Bueno, más o menos. No. Aproximación y error. Vamos a ver. Cuando yo mido algo, siempre comete un error. Entonces, un problema que te pueden poner es que medimos cierta parte del cuerpo humano. Y mides 13,1, 12,9, 12,8, 13,2 y 13. ¿Cómo calculas tú lo que mides? Haces la media de los cinco números. Suman los cinco números y lo divides entre cinco. Y te da 13, no hace falta que lo hagas. Está todo fíjense calculado. Entonces, yo puedo decir que mide 13, pero estoy cometiendo un error. ¿Cómo calculo ese error? Cada medida tiene un error absoluto. El error absoluto es el valor absoluto, que es quitarle el signo de la medida menos el valor real. ¿Cuál es el valor real? No lo sabemos. Así que consideramos que el valor real es la media. Lo que más se acerca, después de las mediciones que hemos hecho. Entonces, aquí habría cinco errores. De cada medida hay un error. Esto sería 13,1 menos 13, 0,1. 12,9 menos 13, menos 0,1, pero como el valor absoluto es 0,1. 12,8 menos 13, menos 0,2, pero como el valor absoluto es 0,2. 13,2 menos 13, también sería 0,2. Y el error de la última sería 0. Entonces, para calcular el error, lo que se hace es la media de los errores. Se suman los cinco. 0,1 más 0,1 más 0,2 más 0,2 más 0,2 más 0, partido 5. Esto sería 0,6 partido 5, que es 0,12. Entonces, yo puedo decir que esa parte del cuerpo mide 13 más menos 0,12 centímetros. Esa es una forma de expresar esa medida. Y luego me queda el error relativo, que es el error absoluto partido el valor real. El error absoluto es 0,12 y el valor real es 13. 0,12 partido 13. Muy poquito. Entonces, 0,00923. Para comparar dos medidas, se comparan los errores relativos. ¿Vale? Si te dicen en el examen, compara estos dos pares de mediciones. Cálcula el error relativo, el que tenga menos, es una medición más exacta. Ese es un tipo de error relativo que te puede caer. Y el otro. Y el otro. ¡Gracias!